Música Mueren el sistema, mueren los problemas, mueren los corruptos y acaban el candelón Música Gobernan a tu mundo, a su conveniencia, lloran las leyes, para ellos no hay condena hoy Música 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 que se muere el fin que te lleva, no de lo que pasa, no quieres más, no te vas. ¡Luz! ¡Luz! ¡En coña de tu pata! ¡En coña de tu enemas! ¡Aquí a los inmuezos, aumenta la pobreza! ¡Luz! ¡Luz! ¡Para el sistema! ¡Para los problemas! ¡Para los corruptos! ¡Se acaba nuestra lena! ¡Luz! 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 ¡Luz!